¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Ahora que les traigo la colección completa de las latas de Coca-Cola sin azúcar con la película The Avengers Infinity War y Atman and the Wasp. Y bien, en este video les mostraré las 12 latas que conseguí de las dos películas de Marvel. Fue mucho trabajo en conseguir las 12 latas de Coca-Cola sin azúcar de Avengers Infinity War y Atman and the Wasp, y los encontré en el OXO, Chedrawi y Walmart. Valió la pena estarlos buscando 3 meses y medio. Bien, empezaré con el primero y es Iron Man. Lo encontré en el Chedrawi junto con la lata de Hulk. La segunda lata, Hulk. Nosずamos, amigos. ¡Franquidade! ¡Franqu包 aroma! ¡Franquaring! El siguiente, Thor El siguiente, Capitán América Lo encontré en el Oxxo El siguiente, Pantera Negra El siguiente, Star-Lord Lo encontré en el Chedraui La siguiente, Gamora La encontré en el Oxxo Siguiente, Crute La siguiente, Natasha Romanoff Black Widow La encontré en el Chedraui Y la última lata, Doctor Strange Lo encontré en el Oxxo Y esos fueron las 10 latas de Avengers Infinity War Ahora, las dos latas de Atman and the Wasp Los encontré en el Walmart La primera, The Wasp Siguiente, Atman Siguiente, Atman Esas fueron las dos latas de Atman and the Wasp Y esas son las 12 latas de las dos películas de Marvel Avengers Infinity War Y Atman and the Wasp En las dos latas de Coca-Cola En las dos latas de Coca-Cola sin azúcar Y ustedes, ¿ya tienen la colección completa? ¿O les faltaron? ¿O les faltaron? Dejen aquí sus comentarios Adiós Muy bien, ya se está terminando el video Comenten Suscríbanse a mi canal Dele me gusta Adiós Hasta la próxima Adiós 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 Adiós